Para todas las madres que nos están viendo esta canción Y me siento a recordar a la viejita linda y no dejo de pensar Que yo hubiese querido que los dos nos veamos más Y que en su cumpleaños nos reunamos a brindar Por todos sus recuerdos, por todo lo que nos dio Y por eso he venido, hermano, a decirte hoy Que extraño su borí, borí Su cigarro porí Que ya justificaba por un diálogo hay que morir Ya nada ha sido igual De ser que no es aquí Y recuerdo los días cuando éramos dos vi y taí Su manera de hablar, su raro guaraní Con palabras que sólo ella nos usa maldecir Esas gracias casadas que solía repetir Pero que son tan ciertas ya de grande lo entendí Y ahora que no es aquí Me parece un su voz Cuando la digo yo Hoy es cuatro de agosto Cumpliría más de cien Y como la conozco Sé que bailaría también Tomada de los brazos del hijo que tanto amó Nuestro padre querido que es un regalo de Dios Ahora se casas lágrimas y vamos a brindar Hoy es su cumpleaños Hoy es su cumpleaños Tenemos que festejar Por todos sus recuerdos Por todo lo que nos dio Y por eso he venido, hermano, a decirte hoy Que extraño su borí Que extraño su borí Su cigarro porí Que ya justificaba con un tealgo hay que morir Ya nada ha sido igual Desde que no es aquí Y recuerdo los días cuando éramos dos mi y taí Su manera de hablar Su raro guaraní Ma embola que iban antes de moa y boí Y esas gracias las hadas Que solía repetir Pero que son tan ciertas Ya de grande lo entendí Y ahora que no es aquí Y ahora que no es aquí Me parece oír su voz Cuando la digo yo Me parece oír su voz Cuando la digo yo Me parece oír su voz Por todos sus recuerdos